Hola, mi nombre es Carelli Fernanda Huerta Pech y pues me siento muy feliz por haber participado en el quinto parlamento infantil y es una experiencia inolvidable y yo quiero invitar a todos los niños a que participen porque es muy divertido, te enseñan cosas nuevas sobre las leyes y pues los invito a que participen. Mi nombre es Josué de Jesús Mou. Envío un mensaje para todos los niños que no digan que no se puede porque sí se puede, porque yo estoy acá y solo porque confié en que iba a venir acá. Mi nombre es Ángel Adrián Champuc, vengo de Tulum, represento a la Escuela FORC 198. Aquí fue una gran experiencia conocer la Cámara de Diputados, conocer qué hacen en el trabajo, hasta en que gané este concurso me siento muy bien, porque nos llevaron a conocer cosas que no habíamos y yo los invito, tal vez ustedes pueden estar en el próximo parlamento infantil. Mi nombre es Juan Alberto López Bernabé, vengo de Cuchumatán, de la Escuela Alfredo Chin Perera. Mi experiencia es participar y tuve nuevos amigos y me siento orgulloso de mí mismo porque pude ganar. Yo les invito en el próximo año para que participen, que lo intenten una vez. Lo importante no es ganar, sino participar. Hola, me llamo Arturo Rodrigo Ranjé Vilenska, estoy participando en el quinto parlamento infantil y yo me llevo un buen sabor de boca con esto porque la verdad es una experiencia inolvidable y va a ser única en sus vidas. Y quiero que sí se participen chavos porque es una cosa muy padre y se les va a quedar de recuerdo y va a ser algo que les va a ayudar mucho en la vida. Mi nombre es Ubele Baristo Pérez Pech y mi experiencia aquí es que me gustó participar. Esa participación fue tan emocionante que invito a todos los niños a participar en el siguiente parlamento. Los invito a todos, es tan inolvidable esta experiencia. Mi nombre es Sofía Cocondo Arte. La experiencia que he vivido es muy emocionante porque aprendes cosas que hace un diputado, aprendes varias cosas y pues esta oportunidad es una oportunidad que tú tienes para participar y pues expresar lo que sientes aunque seas chico. Eres chico pero tienes pensamientos grandes. Así que yo te invito a que esta es tu oportunidad de expresarle a los grandes con lo que piensas y no quedar arrumbado a un lado. Les invito a que puedan expresar en este parlamento y pues es muy divertido y muy interesante. Hola, me llamo Meco Yonatan Estrella Massanger. Vengo representando a Lázaro Cárdenas. Soy de la comunidad de Solferino. A mí me ha gustado todo hasta ahora y todo está muy bien. Y es una gran experiencia que estoy viviendo hasta ahora y espero que aún se mejore. Que se anime porque esta es una experiencia muy buena. Por eso todos tenemos la oportunidad. Solo es echarle las ganas y todos podemos ganar. Hola, me llamo Itzel Guerra Rodríguez y curso el sexto año de primaria de la Escuela Pelópidas de la Salle de Playa del Carmen. Esta experiencia que viví fue muy sorprendente. Fue algo muy emocionante por saber qué hacen los diputados, qué hace un presidente, qué es lo que hacen en el Congreso. Y pues les invito a los demás niños a que participen en este evento y para que disfruten y vivan una experiencia, que sepan que es un diputado, saber sobre las leyes y para expresar sus pensamientos y sentimientos sobre algún tema. Por ejemplo, yo hablé sobre el maltrato animal y ustedes pueden hablar sobre su escuela o su familia. Así que les digo que vivan esta experiencia y que participen. Mi nombre es Ciro Gorosica Manzano, participé en el quinto parlamento infantil. Es una experiencia increíble, te hace una persona más curta, es súper interesante y es una gran experiencia. Yo los invitaría a que participen en el sexto parlamento infantil. Es una gran experiencia y suerte. Hola, me llamo Valeria Paulina Huerta Granados, tengo 11 años y soy de Cancún, Quintana Roo. Es una experiencia muy bonita que no te vas a poder olvidar porque aprendes muchas cosas. Es un viaje por todo el Congreso del Estado, entras a la Cámara de Diputados, das tu discurso y luego pues hacen un sorteo donde tú puedes ser presidenta, hablar en la prensa, muchas cosas muy lindas y yo, Valeria y Paulina Huerta Granados, los invito a que participen en el próximo sexto parlamento infantil de 2016 y pueden consultar las bases en www.congresoqroo.gov.mx y participa.